Hola, somos abominables y vivimos el vive latino. Y en 2016 también lo vivirán los orfistas del sistema. Llego a la loops, los yerberos y Julio Revuelta. Hola, yo soy Carla Morrison y vivo el vive latino 2016. Y también lo harán Two Doors Cinema Club, Dorian, Porter y Big Big Love. Y estaría tan lejos de ti, que ya no recuerdo el morir. Hola, soy Rubén Albarrán de Café de Cuba y yo vivo el vive latino. Al igual que en este 2016 lo vivirán Sistema Solar, Goran Bregovich, Maravilloso, Vicentico y los Prodigy. No hay un coche o los y chuntos, si chinglas y malavallas, acá los chingarán. Si no te dieron visa, no te sea para ir. Mis sospechados, oh perla chao, oh perla chao, oh perla chao. Encontra, te encontrá y me debes para ir. Yo vivo el vive latino y en el 2016 también lo vivirán Secta Core, Apolo, De Yamanas, y Venta Madre. Soy la fuerza del vapor, una mezcla de agua y fuego. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Rubén Velázquez de los Liquids y nosotros vivimos el vive latino, como en el 2016 también lo vivirán Pedrina y Río, León Larregui, Los Toreros Muertos y Enrique Bumbury. Ahí nos vemos. Cinco vueltas al sol, conviviendo en soledad. Serás, serás, lo que yo quiero que tú seas, tú serás. Su vida, llave de mi ser. Yo no me llamo, Fabián. Yo no me llamo. Sirena vuelve al mar varado por la realidad. Hola a todos los amigos de México. Somos los auténticos decadentes desde Buenos Aires y nosotros vivimos el vive latino. Y en el 2016 el vive latino va a estar indios de nalgas y enciclopedia. Vaya a la vida de nalgas de ahora porque va a ser peligroso. Aguante, aguante, el vive latino. El mejor festival de toda Latinoamérica, de todos lados. La verdad que nosotros, desde que fuimos la primera vez hasta la última que vamos a ir ahora, siempre decimos que es el mejor festival y que se siga haciendo. ¡Viva la raza! ¡Viva México, cabrones! ¡Vive el vive latino! Una vez más los auténticos decadentes en el vive latino. No te lo podés perder. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Crunchy de Los Tagapulco y yo vivo el vive latino. Y este 2016 también lo vivirán Comisario Pantera, Heavy Nopal, Of Monsters and Men y Reino. Estén atentos. ¡Viva México, cabrones! Si tú no quieres seguir, no vuelvo a pedir. Deja de soñar y ponte a trabajar, hijo querido. ¡Viva México, cabrones! ¡Vamos a respirar entre los mundos! ¡El ritmo! Somos maligno y nosotros vivimos el vive latino. Y en el 2016 también lo vivirán todos tus muertos, Danes, Natch y Savages. Parezco más viejo es porque vengo de muy lejos. Estuve corriendo entre mi ego y mi... ¿Qué tal amigos? Soy Natalia Lafourcade. Yo vivo el vive latino 2016, donde también estarán IBG, DLD, Disco Ruido, GP, entre muchos otros más. No se lo pierdan, amigos, disfrútenlo mucho. Yo voy a estar por ahí. Les mando muchos besos. Hasta la próxima. Hola, soy Alejandro Rosso de Plastilina Mosh y yo vivo el vive latino. Este 2016 también lo vivirán Piluso, Petit Felas, Eddie Los Grasosos y Cultura Profética. Hola, soy Sabo Romo y soy parte del rock en tu idioma sinfónico, vivo el vive latino. Y este 2016 también lo vivirán Canaco y El Tigre, Clemente, Castillo, No te va a gustar y Pum Cayo. Te quiero decir, te quiero decir, tan desordenado, te salgo a ti. Te quiero decir, tan desordenado, te quiero decir, tan des幫o y les das sombras se transformen. Hola amigos, somos Agrupación Cariño y estamos viviendo el Vive Latino 2016 como también lo harán Toto Thomas, Ampersand, Ingrid Buñón, Norteño Likes y Nunca Jamás, Silvia de Alegría y Love Lafem Recuerda, te dedicamos cumbia, cariño y amor ¡Suscríbete al canal! Hola, somos Ojo The Way y nosotros vivimos el Vive Latino Y en el 2016 también lo vivirán Easy Easy, La Chiva Gantiva, Rain Chatter, La Real Academia del Sonido, Las Manos de Filippi y Juguete Rabioso ¡Pura vida! Mi mente fírica, me pica y me pica Me hizo señal de que me acercara Tenía tanto, tanto que me tiré a su... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!